¡Bienvenidos a Ellas Dicen! El arte se convierte para muchas personas en la mejor forma de expresar sentimientos, miedos y alegrías. Por eso nuestra invitada ha logrado que muchas mujeres cambien momentos dolorosos de su vida por grandes obras o esculturas. Ustedes pueden seguirnos a través de redes sociales en arroba canal capital y en www.conexioncapital.co Participen en las líneas que están en pantalla, que aparecen en pantalla y saludamos a todos los que están conectados a esta hora en nuestro Facebook Live. ¡Bienvenidos a todos ustedes! Y le damos la bienvenida a Milena Montealegre. Ella es maestra en Bellas Artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y es especializada en gestión de proyectos culturales. Milena, bienvenida. A ellas dicen... Patricia, muchas gracias. Feliz de estar acá. ¿Usted ha ayudado a que muchas mujeres que han pasado situaciones muy complicadas en la vida puedan expresar ese dolor, esos sentimientos tan difíciles a través del arte? ¿De adónde nacen las ganas de tener este proceso, de acompañar a las mujeres en este proceso? Bueno, esto inicia con un proceso de autosanación. Yo soy víctima de violencia intrafamiliar y pues debido a los golpes de mi hijo, muere de mi marido, de mi ex marido, pues muere mi hijo y pues yo termino en la clínica en varias oportunidades. No solamente violencia emocional, psicológica, sino también temas de violencia sexual, todo lo que es violencias ocultas. Y a raíz de eso yo me prometo que comienzo a trabajar con mujeres. Entonces, al ser experta, me especialicé en gestión de proyectos culturales y decido especializarme y fortalecer el tema con comunidades vulnerables apoyando mujeres. Entonces, todo el tema de emprendimiento, todo el tema de sostenibilidad con ellas. Y después me pongo a estudiar coaching. Me especializo en coaching y me fortalezco, me especializo en Harvard, en equidad de género. Después me vuelvo, bueno, comienzo a manejar diferentes técnicas de sanación. Lo que es, pues, soy biodescodificadora, soy teta healer, soy maestra reiki usui y manejo otro tipo de técnicas. Y cuando me doy cuenta que todos estos procesos me han ayudado a mi evolucionar, es cuando comienzo a trabajar no solamente talleres, conferencias y terapias, sino a su vez montando mis exposiciones de arte, como campañas preventivas. ¿Cómo se vuelve uno coach? O sea, ¿dónde se hace o cómo es el proceso para volverse coach y poder ayudar a las personas o acompañarlas en esos procesos difíciles? Bueno, claramente, pues, se hace la certificación que dura un par de años y después ya va el tema más del servicio, de por dónde te quieres ir a apoyar a la comunidad. Si te quieres ir por tema de marca personal, por empresa, hay diferentes, como en comunicación, como en psicología. Usted trabajó con 12 pacientes que estaban diagnosticadas de cáncer de mama. Y para crear con ellas una obra que se llama Mi Cuerpo, Mi Obra. ¿Cómo fue ese proceso de trabajar con estas mujeres? ¿Y cómo les sirvió a ellas o les ayudó a ellas estar en este proceso de crear arte, a pesar de que estaban sintiendo ese dolor tan grande y esa angustia tan grande, y sobre todo, todos esos malestares de estar con esta enfermedad? Bueno, Patricia, fue un proceso muy bonito. Pues, comenzaron a llegarme, yo trabajaba inicialmente con personas que acompañaban los famosos cuidadores de los enfermos de cáncer, que son personas que terminan mucho más enfermos, más desgastados, y normalmente no se centran en ellos, sino en el que está diagnosticado de cáncer. Y me llegaban hombres con diferentes tipos de diagnóstico. Una amiga me dice, Milena, ¿por qué no te centras en lo tuyo, que es la mujer? Entonces sacó una campaña gratuita diciendo, voy a atender a mujeres una sesión diagnosticadas con cáncer de seno. Cuando me llegan, pero no te alcanzas a imaginar la cantidad de sesiones, entonces dije, no, pues yo no puedo seguir en esto, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Después comencé a trabajar, ya he trabajado con bastantes mujeres diagnosticadas con cáncer de seno y en ellas encontré, puedo hablar más o menos del 95% de estas pacientes que llegaron conmigo, violencias ocultas, Patricia. Entonces, mujeres que habían sido maltratadas, que no habían hecho cierre de ciclos, porque tú sabes que cáncer en seno izquierdo es cuando has tenido problemas con padres, con parejas, con los hijos, y no has hecho ese cierre de ciclo. Pero, ¿cómo hace Milena para que estas mujeres expresen a través del arte? ¿Cómo es el proceso que usted me explicaba que les ponía el yeso, que después lo pintaban? ¿Cómo es eso tan lindo para que ellas puedan expresar a través del arte, pues muchos sentimientos? Bueno, arteterapia lo manejo cuando me llegan mujeres violentadas o cuando han tenido ya, pues han perdido un seno o algo por el estilo, entonces las inyeso. Y el simple hecho de trabajar sobre mi torso inyesado, ponerle plumas, pintarlo, diferentes cosas, ya no solamente estoy viendo lo majestuosa que soy, lo grande que sigo siendo mujer, aunque no tenga un seno, aunque haya sido violada, aunque haya, bueno, el caso que haya sido, sino es, aquí estoy, soy mujer, me siento, valgo, mejor dicho, por mi amor propio, por mi autoestima, ¿sí? Eso es lo más bonito. Y cuando salen esas campañas preventivas, que son mis obras de arte, que es esta de cáncer de seno, se llamaba Mi Cuerpo, Mi Obra, Cáncer, Una Oportunidad de Creación, porque es cuando nos damos cuenta, nosotros normalmente no escuchamos el cuerpo, porque vivimos de afán, ¿sí? O sea, la tecnología nos tiene completamente abrumados. Y el cuerpo comienza a darnos unos golpecitos, ¿sí? Entonces comienza a decirnos, mira, un dolor de cabeza, esto, lo otro, y como no lo escuchamos, ya, pa, viene el diagnóstico fuerte. Entonces, cuando yo saco esta serie, no solamente las mujeres dicen, Dios mío, a cualquiera le puede dar, porque también a los hombres, hoy en día les da también cáncer de seno, pero las mujeres decían, tengo que aprender a ser una mujer vitamina, a rodearme de personas que me empoderen, tener conversaciones que no solamente sean laborales, sino personas que te empoderen, que te digan, Milena, eres grande, Patricia, tú puedes, eres maravillosa en tu trabajo. Y no esas personas tóxicas donde te están diciendo, es que usted no puede, es que usted no sirve. Es que siempre, o sea, siempre están esas personas criticando, estirando el dedo. Hay una obra muy bonita que es la cinta negra de la muerte por fuera, que habla de las palabras tóxicas que a veces recibimos sin darnos cuenta. Eso va abriendo huequito poco, poco a poco. Y por dentro viene la cinta rosada, que es la de prevención de cáncer. Y ese es donde te dicen, eres linda, eres bonita, tú puedes. Eso no solamente te engrandece, sino tu autoestima, tu amor propio sube. Y esa cinta rosada de prevención tiene mucho que ver con la detección a tiempo de estas enfermedades. Y usted también hizo una campaña para concientizar a las mujeres para que se hagan el autoexamen, para que estén muy pendientes, para que escuchen esos síntomas y esas señales de verdad que le está mandando su cuerpo de manera física para ir a consultar a un especialista. Y yo creo que es importante resaltarlo y no me canso de decirlo, hay que hacerse ese autoexamen. Nosotras somos responsables de nuestro cuerpo y somos responsables de precisamente hacer esos autoexámenes para saber cómo estamos. Totalmente de acuerdo. Es muy importante ese autoexamen cinco días después, si estamos en el ciclo femenino todavía, cinco días después que se nos ha quitado la menstruación o si estamos en la premenopausia o en la menopausia, siempre tener un día fijo donde nos vamos a hacer el examen. Ese autodiagnóstico es no solamente con las manos arriba, mano izquierda y comenzar a tocarnos y vamos turnando, sino también ver los signos de alerta, conocerlos, ver cómo están nuestros senos, darnos la oportunidad de mirarnos al espejo y decir, hola, guapa, y de ver que cada día el simple hecho de podernos hacer un masaje en la ducha, de arreglarnos bien el pelo, eso nos ayuda a que nuestro cuerpo esté sano. Emiliana, ¿qué es la arteterapia? Arteterapia es la posibilidad de tener, a ver, es una oportunidad de tener actividades dirigidas o libres, donde tú buscas hacer una catarsis, donde buscas sanar algo especial. Entonces, digamos, yo lo trabajo mucho ingesando a las mujeres, la parte que haya sido maltratada o simplemente el torso y dejo los materiales ahí. Entonces hay personas que agarran y rompen y rayan y lo destruyen o hay personas que comienzan simplemente a pegarle algodoncito. Entonces el proceso es, ¿y cómo te sientes? ¿Cuál viene la reflexión después de eso? No, es que me siento muy débil, es que me siento no sé qué. Ok, comencemos a trabajar. Porque tú sabes que cuando identificas cuál es la emoción de esa enfermedad y esa emoción viene vinculada a un momento. Ese momento que te detonó esa enfermedad es la que hay que sanar. Milena, otra obra se llama también Mujer Espiral y tiene también una temática muy bonita y muy femenina también de empoderamiento. Sí, Mujer en Espiral es una obra que inició siendo autobiográfica. Me demoré tres años haciéndola porque yo necesitaba... ¿Por qué? Yo comencé haciéndome un proceso de sanación. Entonces, primero me sentía como con rabia porque no había sanado todo lo de mi exmarido y lo de mi hijo, entonces yo parecía asesina serial y llena de rabias y de cosas. Después entonces viene todo ese proceso del duelo que pasó una por las cuatro etapas. Cuando comencé a estudiar todo lo de la mujer, la sanación de útero, comencé a sacar los arquetipos de las diosas griegas vinculándolo con nuestro ciclo femenino, con nuestros diferentes arquetipos. Tú sabes que todas pasamos por la probulación, la ovulación, la premenstruación y la menstruación. Igualmente, cuando estamos en la menopausia también tenemos nuestros ciclos. Nosotras somos cíclicas, ¿no? Entonces, saco esta exposición y cada obra, cada torso tiene su mensaje. Claro, hay mujeres que me dicen, ¿usted cómo es capaz de poner esto? ¿Cómo se le ocurre? Claro, nos están detonando un botón. Mira, hay obras que hablan de esta serie Mujer en Espiral, de lo importante de conocernos, de llevar un diario, de decir, hoy me siento así, me siento hinchada, me siento irritable. ¿Qué está pasando conmigo? A veces ni siquiera entendemos por qué nos sentimos de mal genio, cansadas, desgastadas, y es que nuestra energía sube y baja, porque tenemos unas hormonas desquiciadas y escarríadas completamente que nos hacen pasar a veces malas jugadas, ¿no? Hay una manera también a través de ese arte de exaltar lo bello que hay en todas las mujeres y lo importante que todas sepan que todas, todas, todas tenemos algo bello. Sí. En las obras, las siguientes series que hice son un homenaje a cada una de las pacientes que he tenido. Si bien es cierto, hay un tratamiento médico, hay un tratamiento científico, tú puedes pararte en dos lugares. Uno, o te tiras a la muerte y te sientes, ya me estoy muriendo, ya no hay nada que hacer, o te empoderas y dices, declaro sanación y me siento rejuvenecida, me siento viva. Es muy diferente un tratamiento médico cuando estás en miedo, en angustia, en depresión, o cuando estás completamente empoderada, con ganas de vivir y aquí estoy, viva, sana y me quedo. A veces no es fácil tener esa actitud, a veces no es fácil cuando las personas están enfermas o cuando están pasando procesos muy, muy complicados. Es difícil tener esa actitud que nos está describiendo, Mirena, ¿cómo lograrlo? Patricia, el ejercicio es definitivo. La meditación, conectar contigo misma, conectar con esa divinidad, con la respiración. Siempre que te sientas alterada, con estrés, un momentico, comienza a respirar. Inhalas en cuatro segundos, retienes cuatro y exhalas en cuatro. Hay momentos en que te cogen, mejor dicho, te quedas quieta, te cogen contra la pared. ¿Qué vas a hacer? Un momentico, tómate dos segundos. Todo el mundo tiene dos segundos para poder respirar. La clase de alimentación. Aprender a sonreír. Cuando sonríes no solamente dispara dopamina, sino a su vez estás bajando todo el cortisol. Ese nivel de estrés está yendo a otro lado. Estás rodeado de personas, vitaminas, las conversaciones que tienes. Cuando estamos rodeados de personas que son negativas, que son pesimistas, que todo el tiempo están criticando y juzgando, pues te vas a sentir cansada, te vas a sentir desgastada. Y eso no solamente te lleva a somatizar emociones, sino a su vez que tu autoestima y tu amor propio vayan bajando. Otra obra se llama Manos que curan. ¿Qué significa esa obra para usted? Esa obra es espectacular. Saqué 40 manos, Patricia. Y va muy vinculada. Yo soy maestra Reiki Usui, soy maestra Reiki Angélico. Y cuando algún de tus chiquitos se caía, tú llegabas y le ponías la manita. No, mi amor, tranquilo, aquí está todo bien. Con nuestras manos podemos golpear, podemos manotear y podemos pelear, pero nuestras manos están llenas de amor. Nuestras manos son sanadoras. Cuando nosotros decimos, ya estoy bien, estoy en calma, nos estamos mandando energía de amor. Cuando se abraza, la importancia de un abrazo, la importancia de coger la cara y decir, te amo. ¿Pero cómo era esa obra? Esa obra fue hecha en yeso, con diferentes tamaños de moldes y no sé qué. Y la manejé con los diferentes, digamosle, roles que puede tener una mano. Entonces, fue 40 roles que saqué. No, fue una nota. ¿Y cuál fue ese sentimiento y ese aprendizaje de las personas que veían esa obra de las manos que curaban? ¡Guau! Claramente me decían, Milena, a veces manoteo y peleo y no sé qué momentico. Ya me di cuenta que también con las manos el simple hecho de pasar una caricia, de decirme estoy bonita, de consentirme, de la ducha, hacerme scrap, de exfoliante. Digamos que hubo una reflexión muy bonita sobre la apreciación y la autovaloración de mi cuerpo. Milena, ¿cómo es ese proceso de crear las obras? Patricia, es un proceso de mucho análisis y de mucha reflexión. Primero conmigo misma, porque todos los pacientes que me llegan a consulta, el universo me está diciendo, hay algo que tú tienes que sanar. Porque tú sabes que vivimos en espejo permanente. Eso que no me gusta de ti, eso que critico, es algo que está en mí. El universo me está diciendo, no necesitas andar con coach y con psicólogo. Me estoy pisando la manguera, ¿no? Pero claramente me están diciendo, Milena, si esta persona la ves soberbia o la ves fuerte, hay algo que yo voy a manejar. Entonces, normalmente mis obras son un homenaje a mis pacientes. O sea, cada paciente le enseña algo, Milena. Y a través de ese aprendizaje se generan las obras. Sí, señora. ¿Qué dicen los pacientes cuando ven esa interpretación de Milena de ellos? O sea, la interpretación, porque no son ellos los que hacen la obra, sino Milena la que la interpreta. Pues, la obra, ¿cuál fue esta serie? Libertad. Ahí vamos a hablar ya de eso. Libertad, saqué muchas obras que venían con torsos trabajados con mujeres y les puse los nombres en homenajes. Diana, Pepita, Lupita, todas. Entonces, claro, veían y me decían, Milena, tú me ves así. Y lo bonito es que siempre hablo es del empoderamiento de esta mujer, de lo majestuosa que terminó siendo, de una mujer que terminó rompiendo el techo de cristal. Pero usted hace también coaching de empoderamiento para las mujeres. ¿Cuál es, digamos, esa dificultad más grande que ha encontrado para que las mujeres se puedan empoderar? Wow, sanar esas creencias limitantes, porque desde chiquitos a veces tenemos padres muy exigentes, autoridades muy fuertes que nos llevan a bajar nuestra autoestima, nuestro amor propio. Y eso no solamente, digamos, pacientes que me llevan, Milena, pero es que no tengo trabajo, eso no es como es que tengo un papel abogado, que no sé qué. Oye, momentico, ¿cuál es tu creencia frente al dinero? ¿Cuál es tu creencia? ¿Cómo te educaron frente al trabajo? ¿Sí? Hay que trabajar duro para tener dinero, el dinero es malo, el dinero es de los ricos, no sé qué. Entonces, claro, yo no quiero que el dinero me llegue, ¿sí? Las personas, normalmente, cuando hay personas que sufren de colon irritable, ¿sí? Son personas que tienen miedos, que no han sanado creencias, que no han digerido ciclos, ¿sí? Hablemos de esa obra que se llama precisamente Libertad. Libertad habla sobre el virus del papiloma humano, es causante del cáncer de cuello uterino. Esta obra comenzaron a llegarme muchas mujeres no solamente violentadas sexualmente, sino a su vez diagnosticadas con este VPH. Y hay muchos mitos sobre el VPH. Creemos que una mujer que tiene el virus del papiloma humano es porque es promiscua. No, o sea, el virus del papiloma humano se puede adquirir de muchas formas. Y esto es lo importante, son campañas preventivas donde le digo, un momentico, una mujer que fuma es una mujer que tiene un alto índice para adquirir ese virus. Una mujer que está tomando mucho antibiótico permanentemente, que está bajando, sus defensas están bajando permanente, pues, más que las normales. Una mujer que no hace ejercicio, que su dieta, la importancia de... ¿Te acuerdas de esa campaña que salió, que sacó el Ministerio de Salud, que sin condón ni pío? Claro, hay que cuidarse, hay que protegerse. Claro, entonces ahí saqué otra obra con unos pollitos y unos preservativos, pero ríete cuando fui a comprar los preservativos, ¿no? Entonces llamó un amigo, cuéntame, ¿cómo se compran los condones? Entonces eso fue muy chistoso porque nosotras estamos acostumbradas a que el hombre es el que compra los preservativos. ¿Sí? No, momentico, el simple hecho de amarme implica de que, momentico, por favor, cuídate. Y en todo, yo creo que es una de las grandes mensajes que hay que tener siempre, es que nosotras son las primeras que nos tenemos que cuidar a nosotras mismas, pero en esa obra Libertad, el rol del hombre es muy importante. Sí. El hombre tiene un protagonismo muy importante allí también. Sí, sí, porque el hombre cree que la sexualidad es un certificado de hombría. No, señores, el hombre va mucho más allá. El hombre es academia, el hombre es ternura, el hombre es amor, y nosotras, las madres, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que expresen, a que lloren, a que también pueden decir, me siento triste, me siento mal, a que reciban un abrazo. El hombre no tiene que ser el macho, machote, el gavilán pollero, demostrando siempre que se puede, mejor dicho, conquistar a todas las nenas, sino también decir, oye, qué rico estar contigo, te amo, y sentirse tranquilo de que entonces no le van a decir, ay, mire lo que le está pasando, se fue para nosotros. No, es que el tema de género somos almas. Entonces, si somos hombres, mujeres, homosexuales, somos almas perfectas y es aceptarnos como somos. Pero además que el hombre y la mujer son complementos perfectos. Claro, eso es lo más importante. Nosotros somos un reloj suizo, somos alineados perfectamente. El hombre tiene unas fortalezas, utiliza el cerebro de una forma diferente al nuestro. Nosotras tenemos también nuestras fortalezas, y cuando trabajamos en equipo, cuando somos uno solo, eso es una bomba. Eso es maravilloso porque salen grandísimas ideas, maravillosos negocios. Hoy en día ya estamos en un proceso que ya las mujeres están en juntas directivas, se están gerenciando, entonces ya se está dando cuenta que la parte humana en las empresas es importante. Pero cuando nos unimos a esa parte intelectual, racional, analítica del hombre, junto a la parte, también las mujeres tenemos esa parte racional, pero le metemos un poco más de humanización, de intuición, de solidaridad. No estoy diciendo que los hombres no lo sean, sino que simplemente tenemos complementos, hacemos este link perfecto. ¿En qué consiste la Maratón de Empoderamiento Femenino? Uy, Patricia, esto es un grupo de cinco talleres, los estoy dando a nivel nacional, y iniciamos con esto, digamos, la recopilación de todos mis estudios. Entonces, este Maratón de Empoderamiento inicia con la sanación de mi historia, la importancia de amar mi historia, de decir, fui violentada, sí, murió mi hijo por violencia física, por violencia intrafamiliar, pero aquí estoy, y esto me empodera, porque ese es un aprendizaje que me costó lágrimas, y esas lágrimas las agradezco y las agradezco al cielo, porque gracias a eso soy la mujer que soy. Después pasamos a lo que es entender cuál es mi ciclo femenino, por qué el estrés, entender nuestras hormonas descarriadas que nos juegan a veces una mala pasada, la aceptación, la transformación, mi marca personal, quién soy, para dónde quiero ir. Y obviamente terminar con lo que es mi misión de vida, mi proyecto de vida en sostenibilidad, porque una mujer no solamente se empodera amándose y mirándose al espejo, y soy linda, no, amemos nuestra historia, amemos nuestras dolencias, pero también debemos ser emprendedoras, nuestra sostenibilidad, ser independientes económicamente. Estas dos unidas hacen que una mujer pueda volar. Porque a veces es tan difícil encontrar realmente qué es lo que queremos, nuestra misión en la vida. Sí, es difícil porque no nos conocemos, a veces vivimos tan a la carrera que no nos damos la oportunidad de decir, en qué soy buena, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis dones, en qué me levantaría el lunes a las 5 de la mañana y decir, mire, no me pague, yo lo hago gratis. Si comenzamos a hacer todo ese análisis, digo, ¡ah, carambas! Es que ya no tengo que trabajar, ya me voy de hobby. Y claramente la plata comienza a llegar, el dinero es una herramienta. Y cuando yo me doy cuenta que voy, no, trabajar que es artera, momentico, busquémosle el lado positivo a ese empleo que es el que te da el cheque mensual, y genera tu idea brillante. Ese idea brillante es ese emprendimiento de sostenibilidad, es eso que te mueve las tripas para lo que eres buena, es esa misión de vida, Patricia. Pero me imagino que llega también mucha gente preguntando sobre el tema de la abundancia y de por qué hay personas que tienen abundancia y hay personas que definitivamente no. Bueno, ahí nos vamos a lo que son las creencias limitantes. Hay personas que tú dices, hola, pero manita de oro, todo lo que tocan, mejor dicho, ¿qué negocios? Todo le sale bien. Vamos a ver cómo fue educada esta persona, cuáles fueron sus creencias desde pequeño. Los judíos desde los siete años llevan a los niños a ver los negocios, a cómo se hacen los negocios, en cambio nosotros le decimos, ¡ay papito, coge el celular y no moleste! Entonces desde pequeños comenzar a ver el dinero como una herramienta más, que lo que importa es que yo me disfrute lo que estoy haciendo, que para mí sea una aventura, que sea un proceso, pero siempre estamos tras el resultado y cuando estamos tras el resultado de cumplir unas metas, un objetivo, dejamos de disfrutar ese proceso. La abundancia llega cuando tú te sientes realizada. Por ejemplo, me llegan muchas parejas y yo no hago terapia de pareja porque no tenemos problemas de pareja, tenemos problemas con nuestro niño interior que está maltratado, tenemos problemas con nuestra autoestima, con nuestro amor propio. Entonces cuando ya tú sanas toda esa historia y todo ese pasado, esas creencias limitantes las se sanan, no solamente se sanan las enfermedades, porque no hay enfermedades si no hay enfermos. Y no hay problemas económicos, sino hay creencias limitantes. Milena, ¿en qué proyecto está trabajando ahora? ¿En qué obra está poniendo toda esa creatividad artística? Bueno, en este momento estoy muy metida en lo que es neurocardiología y neurociencia, hablando sobre las diferentes hormonas y los neurotransmisores y cómo nos juegan a veces mal a pasar el cortisol, la adrenalina, el serotonina, todo esto vinculadas a las violencias ocultas. ¿Qué pasa en una mujer o en un hombre también cuando es agredido con comentarios, con diferentes estímulos? ¿Qué pasa en su cuerpo? Estoy trabajando en eso. Milena, muchísimas gracias. El tiempo aquí se va volando. Yo le advertí que esto se va a ir rapidito. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes, gracias por acompañarnos. En ellas dicen y los esperamos mañana con un nuevo programa y temas de interés para todos ustedes. Recuerden seguirnos en redes sociales como arroba canal capital y además pueden vernos y estar informados de las noticias de Bogotá a través de www.conexióncapital.com. Muchísimas gracias.